La Universidad Politécnica de Valencia ha donado un centenar de ordenadores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales a la Universidad de Tifariti. Las aulas informáticas de este centro universitario saharaui serán el nuevo destino de los 100 computadores. Esta acción se enmarca dentro del acuerdo que a principios del año 2015, las Universidades Públicas de Alicante de Valencia, Chaume I de Castelló y la UPV formalizaron con la Universidad de Tifariti, centro fundado en 2012 y que cuenta con más de 450 estudiantes y oferta cuatro titulaciones, enfermería, magisterio, informática y periodismo. En una primera reunión la compromiso era hacer una jornada para el Sáhara, donde venía el rector de la Universidad de Tifariti, la grega cultural, cada año en una de las cuatro universidades. La primera reunión la va a entender la Universidad de Valencia, entonces lo que van a decir es, bueno, ellos nos van a hablar de las necesidades que tienen, que entrarían desde ese convenio. Una era necesidades de obras de informática, una otra de vehículos que pudieran manejarse dentro de los campamentos, todo terrenos, etc. En la iniciativa también ha colaborado la empresa municipal de transportes de Valencia. Nosotros, pues dentro de las nuestras políticas actuales, que estamos tirando en davant políticas sociales de toda mena, tanto internas como externas, nos apareció una propuesta fenomenal y nos vamos a dar de cap a la colaboración. Es un autobús que estaba en la nuestra flota, en la ciudad de Valencia, operando hasta hace unos meses. Nosotros, al mes de febrero, vamos incorporar 21 autobuses nuevos a la nuestra flota, que teníamos necesidad de hacer desde hace muchos años. Aleshores, con estas incorporaciones, ya había una serie de autobuses que ya nos necesitábamos dentro de la nuestra flota, pero son autobuses que están en perfectas condiciones, bueno, tan tenen la ITV pasada y estaban operando en la nuestra ciudad. El autobús con los 100 ordenadores ha partido hacia Alicante y desde allí será trasladado en barco. El problema de Durasajara es un problema de que nosotros tenemos que hacer una donación a la Lluna Rocha. La Lluna Rocha se arreplega cuando arriba el barco y ella se transporta, porque ya parado en el polisario, etc., se transporta a escampamientos. El flete del autobús será costeado con la recaudación obtenida durante la campaña del Libro Solidario, emprendida por el Área de Actividades Culturales de la Universitat Politècnica de València, en el marco de la Semana del Libro, organizada por la Biblioteca General. ¡Gracias!